Y el muy poquito que ya compramos, un poquito sencillo aquí, aquí está. Eh, de otra vez, toquen mi tolito aquí. Bueno, no sé. Y... ... Mmm... Ehh... ... 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 Esto es muy sencillo. No se quiere dar la boca, el demonio este. Es que hay que dar una boca. Es que hay que dar una boca. A ver, te voy a dar la luz. A ver, te voy a dar la luz. Ok, solo a ver más. Pudre, como se hace, yo no conseguí comer. ¿Qué es el relleno de café? ¿Qué es el relleno de café? Me pone... Sí. No sé por qué. Esto es para una fiesta. Encontrar el café. Esto no puede encontrarlo. Que más es lo mágico. Pi, 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 piinnen. Pi, 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 pi. Y pi, 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 pi. ¡Ese la cosa... ...de por dónde se ve este... ...el efecto de potion. nada porque no que es ese gato todo no sé qué es y adiós adiós y va a ir por el pollo y hace muchos minutos que va a cambiar el otro es un río el viento no se cayó un río ¿Qué es lo que te doy? Papu y Adiós